La idea era empezar a hacer este tipo de reuniones con todos los productores, las pymes, el pequeño emprendedor o empresas importantes en todo caso, que tengan la posibilidad de exportar bajo la resolución 47 y 41, la que hemos normalizado ahora, la posibilidad de hacer la industrialización de recursos originarios. Ustedes recuerdan que antes un producto, cuando se fabricaba en tierra al fuego con un recurso originario, un recurso natural, al momento de la exportación, si tenía un ingrediente que no era originario, tenía que pagar los impuestos nacionales. Entonces de esa manera nadie se estimulaba a las producciones, nadie quería vender fuera de la isla. Hemos relamentado eso, la verdad que va a ser algo muy importante para la provincia y lo que estamos haciendo es llegar a todos los productores para contarles de qué manera hay que hacerlo, cómo se deben inscribir, inscribirse como productores, toda la normativa que es muy sencilla, acompañarlo en todo el proceso e inclusive por la tarde vamos a visitar la primera carpintería que va a exportar algunos bienes ya la semana que viene. Es una verdadera revolución, un cambio de paradigma para todos los productores. Es un cambio total, me gusta la pregunta como la estás haciendo porque la verdad que a veces se tiene miedo a la aduana y la aduana ha sido parte de este proyecto también, o sea nosotros estimulamos un poco a la Administración Nacional de la Aduana para que entienda que esto era necesario, aceptó absolutamente todo el proceso que la provincia fue proponiendo, la reglamentación que la provincia tuvo e inclusive todo el apoyo que sea necesario al productor. También se va a hacer digital en un momento muy próximo para que sea mucho más dinámico también y no hacer que la gente tenga que ir a una firma a un lugar o firmas de contadores, institutos, no, va a ser mucho más dinámico y para resolver este tipo de situaciones. Así que me parece que va a ser un cambio total para este tipo de productores e inclusive para productores más grandes.